Mi nombre es Camila Díaz Guerra y tengo nueve años. Lo que más me llama la atención son los pasos y los giros que dan con la falda. Me gusta porque mi mamá baila flamenco antes, me metió a una academia de flamenco y a mí me encantó desde ese momento. Lo que más me gusta es que mis profesores me enseñan muy bien y nos tratan muy bien a todas.